Noticiero MSC 8 de la noche, objetividad sin opinión, lunes a viernes 8 de la noche por las redes digitales de Palmira TV Colombia. Noticiero MSC, red informativa nacional de Colombia para el mundo, produce marketing, estrategia y consultores SAS. Hola, hola, muy pero muy buenas noches, bienvenido nuevamente a su noticiero MSC 8 de la noche por Palmira TV Colombia en la emisión de hoy viernes 5 de mayo de 2023. Somos objetividad sin opinión, producción de MSC y el aliado del Ministerio TIC. Con invitados especiales en la noche de hoy, pero por ahora vamos con los titulares. Y mucha atención porque el presidente Gustavo Petro está desatado contra el fiscal Barbosa. Por otro lado, la Cámara de Representantes aprueba el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro. El Departamento Nacional de Estadísticas reveló la cifra de inflación. También revisaremos la noticias falsas sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz. También a nivel de nuestro municipio, la posibilidad de que Palmira pueda pertenecer al área metropolitana del suroccidente de Colombia. Por otro lado, la Gobernación del Valle del Cauca obtuvo la calificación triple A. A nivel internacional, la OMS pone fin a la emergencia internacional por el COVID-19. También, UNICEF alerta de que cerca de siete niños mueren o son heridos cada hora. Londres está de fiesta en plenos preparativos para la coronación. Indicadores económicos, ciencia y tecnología, entretenimiento, deportes clasificados, invitados especiales y mucho más en su noticiero MSC 8 de la noche. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad sin opinión. Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Escríbenos. A esta hora, vamos con las noticias nacionales. El presidente Gustavo Petro está desatado contra el fiscal Barbosa. Ahora lo acusa de evadir preguntas sobre Ñeñe Hernández y el Clan del Golfo. Desde Europa, el primer mandatario ha hecho afirmaciones muy graves frente a la independencia judicial. Aseguró que, constitucionalmente, él y él es el jefe del fiscal. Es el jefe del Estado. Informe de RTBC, Medios Públicos. Hola, muy buenas tardes. Los saludamos hoy desde la ciudad de Salamanca, en donde continúa la agenda de la visita de Estado del presidente de la República, Gustavo Petro, por España. Hoy es el último día de esa agenda. Y precisamente desde acá, el presidente Gustavo Petro ha enviado un mensaje que genera controversia. Esto por unas acusaciones del fiscal general de la nación, que dijo que el presidente de la República, Gustavo Petro, le está poniendo una lápida a los funcionarios de la rama judicial. Esto luego de que el primer mandatario pidiera explicaciones en un caso de posible corrupción judicial. El presidente Gustavo Petro, al aterrizar en Salamanca, señaló que no pone ninguna lápida y que él es el jefe del Estado. Minutos después y a la salida de la Universidad de Salamanca, el presidente de la República amplió la frase sobre su jefatura del Estado y el fiscal general. Pues soy el jefe del Estado. Eso no lo digo yo. Lo dice la Constitución Política de Colombia. Leo textualmente, artículo 115. El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, que es lo que dije públicamente. Por tanto, como jefe de Estado, se debe un respeto por parte de los integrantes del Estado. Y luego el primer mandatario solicitó información al fiscal sobre un caso judicial. Yo he hecho una pregunta. Hay una denuncia de un periodista que dice que en la captura, en el proceso de investigación de dirigentes del Clan del Golfo, se detectó que iban a asesinar 200 personas. Entre esas personas interceptaba, estaba el Ñeñe Hernández. Quienes interceptaron por mandato de la ley fueron puestos presos, agentes de la fuerza pública. Y las 200 personas que los fiscales del caso tenían con su nombre y sus datos personales y sabían que iban a ser asesinados, fueron asesinados. ¿Por qué no se les avisó? ¿Por qué no se protegió? ¿Por qué cogieron preso fue a quienes adelantaban la investigación? ¿Por qué ninguno de los jefes del Clan del Golfo, que asesinó a 200 personas, fue capturado? El jefe del Estado está demandando esa información. No insultos de alguien, del cual no soy, sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al jefe del Estado. El presidente de la República se refiere a este artículo de la nueva prensa, en el que, asegura la nota publicada, una investigación contra el Clan del Golfo fue trasladada a Bogotá y engavetada. Y según la nueva prensa, abro comillas, el fiscal Daniel Hernández no impidió y encubre más de 200 homicidios del Clan del Golfo en la Costa Norte. Minutos después, a través de su cuenta de Twitter, el jefe del Estado amplió la solicitud que le hace al fiscal. Nuestro fiscal general quiere evadir la respuesta a una pregunta hecha por un periodista que el resto de la prensa quiere evadir. Juan Carlos, cuéntenos, ¿en qué otras actividades ha participado el presidente Petro en el último día de su gira? Antes de aterrizar en Salamanca, el presidente Gustavo Petro participó de un foro de economía en Madrid. Allí se pronunció sobre las reformas que son necesarias para realizar en el país, dentro de esas las agrarias, y la lucha contra el narcotráfico. Si nosotros queremos que Colombia se desligue del narcotráfico y por tanto se desligue de la violencia, porque esas palabras son sinónimos, pues hay que entregarle tierra al campesino, tierra fértil, eso debe hacerlo el Estado colombiano, es una de nuestras obsesiones ahora como gobierno. Y mucha atención, la Cámara de Representantes aprueba el plan de desarrollo que propuso el presidente Gustavo Petro. Lo que se hundió, lo que se salvó y lo que depende de la conciliación. La hoja de ruta del gobierno para los próximos cuatro años solo está pendiente de que el Senado y la Cámara de Representantes acuerden un texto único en una conciliación citada para medianoche de este viernes. Esto luego de tres días de debate en lo que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Informe de RTBC Medios Públicos. Tres días álgidos en el Congreso de la República se dieron para conocer el nuevo Plan de Desarrollo que fue aprobado hoy en horas de la madrugada. Fueron concertados algo más de 373 artículos, en total con la conciliación quedaron algo más de 366, 367. Para hablar de este tema hemos invitado al presidente de la Cámara, doctor David Racero, listo el Plan Nacional de Desarrollo y fue un plan, digamos, acomodado a lo que buscaba el país. Un Plan Nacional de Desarrollo consultado con las comunidades, más de 400 mil personas en los diálogos regionales que hicieron el año pasado y una coalición que votó acertadamente la apuesta de cambio. Es un buen precedente de cara a las reformas que se vienen, pero sobre todo darle parte al país que el Congreso respondió a la agenda de transformación. Puntos claves importantes sobre educación, sobre trabajo, sobre la reforma rural para avanzar que van a beneficiar la vida de los colombianos. Muchísimas gracias, presidente David Racero. Importantes puntos les explicamos a continuación de lo que quedó aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, que pasa a sanción presidencial. El país amaneció con un nuevo plan de desarrollo que se denomina Colombia Potencia Mundial de la Vida. Los cinco grandes transformaciones son ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización y acción climática, convergencia regional y la compra de tierras subutilizadas para producción agrícola. A propiciar la reindustrialización del país, a fortalecer el desarrollo europeo, a fortalecer y diversificar el turismo, a crear los mecanismos para hacer la transición energética. La iniciativa contempla la entrega de contratos directos a juntas de acciones comunales y ONG y asociaciones sociales por parte de FINDETER. Mantiene la renta ciudadana, programas jóvenes en acción y basura cero. Las asociaciones públicos populares con mínima cuantía que van a permitir justamente apalancar estos proyectos que las juntas de acción comunal, que las asociaciones territoriales tienen. Fueron eliminados los artículos que obligaban a acoger las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad. No se permitió que Ecopetrol se convirtiera en una empresa generadora de electricidad y la no creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital. Ahí metieron la famosa expropiación, donde le van a quitar a la gente lo de las fincas que excedan a la UAF. Fundamentalmente el que hace referencia al impuesto predial, en el entendido que el plan de desarrollo ordena una actualización que seguramente golpeará el bolsillo de los colombianos. La inversión de la iniciativa será de mil ciento cincuenta y cuatro billones de pesos en el cuatreño. El plan de desarrollo pasa a sanción presidencial. Otro de los hechos políticos del momento es la notificación del Consejo de Estado al presidente del Senado, Roy Barreras, de que ya le notificó de que la nulidad por su elección como senador ya está en firme. El presidente del Senado, el actual presidente Roy Barreras, tendrá dos días para aclarar esta solicitud y mirar cuál será el camino a seguir en el ente judicial. El Consejo de Estado confirmó que ya fue notificada la decisión a Roy Barreras, el cual tendrá dos días para solicitar alguna aclaración. Si no existe ninguna solicitud, quedaría en firme la decisión y el alto tribunal le notificaría al Congreso. En ese momento deberá dejar sus funciones como senador y presidente del Congreso. Estas decisiones del Consejo de Estado son decisiones de única instancia. Barreras anunció que interpondrá una tutela, pero su trámite no afecta a la decisión del alto tribunal, que debe ser de cumplimiento inmediato una vez sea notificado. Se evaluará si ese requisito de la renuncia 12 meses antes era o no era indispensable para el tema de la doble militancia, estando precedido de una expulsión del partido. Una acción de tutela, de la cual conoce el mismo Consejo de Estado en sus diferentes salas y eventualmente llegaría a la Corte Constitucional. Y otro aspecto que falta definir es quién reemplazaría a Barreras en la presidencia del Senado. Esto aún no es claro ni para el presidente Petro. Vamos a ver, jurídicamente ya miraremos cuál es el camino que tiene que tomar el legislativo. Después de la decisión del alto tribunal, otros congresistas temen que también hayan incurrido en doble militancia. Por otro lado, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, reveló que la inflación comenzó a ceder terreno, pues en abril bajó levemente del 12,282%, nivel que no registrado desde noviembre del 2022. Veamos qué dice y qué espera el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, quien indica que la caída del dólar, el costo de vida, bajará. Informe de RTBC Medios Públicos. La directora del DANE informó que aunque los alimentos han bajado de precio, es una de las divisiones que continúa presionando la inflación junto a los servicios públicos. Los arrendamientos lo que más está aportando, este componente le aporta 0.35, casi la mitad de la inflación de este mes, le sigue transportes. También mencionó que comer por fuera del hogar es 18% más caro que en el último año. Restaurantes y hoteles 0.11, ellos acarrean esos aumentos de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas que traíamos de los últimos meses. Sobre el dato revelado, el presidente Petro celebró la caída de la inflación. Los alimentos incluso bajaron de precio con inflación negativa. El salario mínimo alcanza ya un crecimiento real muy importante para la población vulnerable. El exministro de Hacienda, quien implementó medidas para lograr una baja en el costo de vida, dijo. Para hogares pobres y vulnerables, es la cuarta caída mensual. Y coincide con inflación muy baja de precios al productor por dos meses consecutivos. Cúcuta, Río H y Cartagena son las ciudades con los precios más altos, mientras que Ibagué, Pasto y Tunja son los que registran menos variaciones mensuales. Y mucha atención, noticias falsas sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz provocan pérdidas económicas al turismo y comerciantes de la zona rural de Villa María Caldas. Ojo con eso, informe de RTBC Medios Públicos. El municipio de Villa María Caldas tiene 35 veredas, de las cuales solo 8 están en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz. Hay un sector más, el de Gallinazo, zona comercial y turística de esa localidad afectada por las noticias falsas que se han originado por la actividad del volcán y en donde se desarrollan campañas de reactivación económica para sus habitantes. Para que vengan y disfruten de todas estas viandas. Preocupados mucho, porque la mayoría de la gente de la vereda dependemos de estos restaurantes. Este fin de semana se realizará un mercado campesino donde los participantes serán los habitantes que evacuaron y los comerciantes de Gallinazo para recuperar parte de las pérdidas económicas que ha dejado el cambio en el nivel de actividad del volcán. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias conectados 24-7. Y mucha atención porque retomamos el cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro Urrego y el fiscal general de la nación. La Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto y valió, valió la posición del presidente Petro sobre su jerarquía sobre el fiscal. Última hora, RTBC Noticias. Veamos. Último minuto, RTBC Noticias. Retomamos la información con la que abrimos esta emisión. El cruce de declaraciones entre el presidente de la república y el fiscal general de la nación. Lisa Díaz, ¿qué dijo al respecto la Corte Suprema de Justicia? Buenas tardes Carolina, para usted y para todos los televidentes. El alto tribunal aseguró que el presidente de la república hizo una mala interpretación del artículo 115 de la constitución colombiana, al decir que él es el jefe del fiscal general. El magistrado aseguró que de esta manera se desconocen las divisiones de los poderes e independencia judicial. La Corte Suprema confirma que la fiscalía hace parte de la administración judicial del estado. El presidente de la Corte Suprema dijo que el fiscal no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de una terna que envía el presidente de la república. Y llegamos a nuestro municipio. La Secretaría de Planeación de Palmira estuvo en el Consejo Municipal exponiendo la posibilidad de que Palmira pueda pertenecer al área metropolitana del suroccidente de Colombia. Esta propuesta se viene construyendo junto a Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria, Dagua, Palmira, Puerto Tejada y Villarrica. Informe del Departamento de Comunicaciones de la Administración Municipal. Veamos el informe. Estuvimos en el Consejo Municipal presentando la iniciativa de conformación del área metropolitana del suroccidente colombiano, donde aspiramos Palmira pertenezca. El área metropolitana se convierte en una plataforma donde tendríamos una voz regional para resolver temas que de manera particular, de manera municipal, no podemos resolver como el tema ambiental, el tema de la movilidad o el tema del riesgo ambiental. Pero además se convierte en un espacio donde podemos desarrollar muchas de las ventajas que tiene Palmira y que podrían tener un énfasis en bienes y servicios para los municipios que hacen parte del área metropolitana. Mucha atención porque la Gobernación del Valle del Cauca obtuvo la calificación AAA que otorga la firma evaluadora Fitch Rating y ratifica la gestión y el buen manejo que desde la Administración Departamental le ha dado a los recursos públicos. Con Inversión Social crece nuestro Valle Invencible. Informe desde la Gobernación del Valle del Cauca. Nos llena de orgullo que una vez más el buen manejo de los recursos públicos del departamento haya sido ratificado por la evaluadora Fitch Rating que nuevamente otorgó la calificación AAA a la Gobernación del Valle del Cauca, así como la calificación F1+, que significa que en el corto plazo podemos cumplir con las obligaciones financieras. Estamos haciendo bien las cosas, con un manejo transparente de las finanzas, lo que nos permite hacer más inversión social y generar más empleo para los vallecaucanos. Nuestro Valle del Cauca, siempre adelante. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Escríbenos. A esta hora paso a saludar a nuestra invitada especial en la noche de hoy, quien se encuentra conectada a esta hora, y agradecerle a Claudia La Gitana, palmirana, artista finalista de A Otro Nivel, quien se encuentra a esta hora con nosotros. Claudia, Dios te bendiga. Un placer saludarte y verte nuevamente. ¿Cómo va todo? Bien, gracias por esa bendición. Excelente, gracias a Dios. Aquí lidiando un poquito con el clima, pero sé que también en Colombia el calor ha estado muy fuerte. Así es. Mientras que ustedes están con ese calor, hoy tan solo puede tener esas temperaturas un poquito altas. En días anteriores fue muy frío, pero bueno, estamos aquí firmes, con todas las ganas y el deseo de seguir entregando lo mejor. Un saludo a toda la gente que se conecta con el programa. Amén, claro que sí. Gracias a ti por estar a esta hora conectada con nosotros. Y bueno, cuéntanos las últimas noticias. ¿Cómo va este trabajo desarrollando y mostrando palmirana a nivel internacional? Cuéntanos cómo van las cosas ahora. Bueno, pues te cuento que hay alguna noticia así como muy fresquita, y la invitación es para que vayan y escuchen Mi Salsa Caleña. Mi Salsa Caleña es una iniciativa de Rubén de Sandra Rivera. Este tiene el respaldo de los premios Cristo Rey, y es la recopilación de muchos artistas, salseros del Valle, como Willy García, Charlie Cardona, y pues tuve la bendición de estar en la nómina femenina que participa en esta canción. El lanzamiento es precisamente hoy, y el video también está de lanzamiento en el canal de YouTube a las ocho de la noche, o sea que ya lo pueden disfrutar. Esa es una de las últimas, y a ver qué más les cuento, así como reciente, que también tuve la bendición de estar en el libro Mujeres de Caña Dulce, que recopila a las 100 artistas, los 100 músicos, mujeres, más importantes de los últimos 100 años. Entonces fue algo muy especial, y cada que tengo un logro, no soy Claudia la Gitana, soy mi tierra, soy mi palmira, a quien siempre estoy visibilizando. Así es, y pero qué interesante este proyecto que se está lanzando hoy, Mi Salsa Caleña. Es un impacto a nivel internacional, porque es volver a retomar esto que tenemos nosotros en nuestras raíces, que posiblemente hoy por los diferentes géneros se ha movido un poco hacia el costado, pero que tenemos que retomarla nuevamente. Y usted nos está apoyando 100% en esto. ¿Cómo se siente? Claro, pues mira que, aunque yo me siento muy representante del bolero, digamos que el bolero es como primo hermano también de la salsa. Sí, sí. No hay que salsero que se respete, canta bolero. Melómano que se respete. También escucha bolero, sí señor. Entonces, sabes que la salsa es patrimonio, ¿no? Cultural. Sí señor. Y eso es lo que estamos reafirmando con este proyecto, nuestro patrimonio, que la salsa colombiana sea visible a nivel internacional. Así es. Es un proyecto hermosísimo, la cual me siento muy orgullosa de pertenecer. Y el trabajar en unión, ¿no? Qué bonito esto de poder reunirse a varios artistas. Y creo que ese también es el mensaje de cómo esa unión ha fortalecido nuestra región. Claro, ahí se rescatan muchas cosas. El trabajo en equipo, ese compromiso, sentido de pertenencia con lo nuestro, con nuestra tierra, con nuestra música, con lo que somos. Es una de mis misiones también a nivel internacional poder representar a esa mujer colombiana, alegre, que siempre está, como decimos nosotros, acá para adelante. Sí, sí. Eso es lo que queremos siempre mostrar. Esa es la gran ventaja. Pero bueno, aprovechemos entonces y envíemele usted un mensaje a las mujeres palmiranas, a las vallecaucanas, para que sigamos creyendo en nuestra región, para que nos sigamos uniendo y fortalezcamos este desafío que es Colombia hoy en día, porque posiblemente alguna noticia no nos ayuda mucho, pero si nos unimos salimos adelante. Así es, el mensaje es de siempre estar muy comprometidos a ser mejores cada día para poder representar nuestra tierra, nuestro lugar, nuestro país, donde quiera que Dios se nos permita llegar. Siempre somos mujeres, no solamente las mujeres, yo pienso que como todos tenemos ese compromiso de fortalecernos en lo que somos y poder visibilizar nuestro país de una manera diferente, porque ya sabemos que muchas veces nos estigmatizan, pero no, somos más los buenos, los que siempre queremos hacer cosas bonitas, entregar música, entregar arte, deporte, cosas muy constructivas. Eso es lo que necesitamos visibilizar en el internacional. Amén, claro que sí. Y usted me va a decir cómo nos estamos visualizando nosotros hoy. Cuando usted está a nivel internacional por fuera representándonos, como nos lo acaba de confirmar, ¿cómo ven a Palmira? ¿Cómo ven nuestro Valle del Cauca? Hermoso, siempre me preguntan, ¿no? Yo digo que soy de una ciudad relativamente pequeña, pero que está cerca a Cali, para que lo tomen como punto de referencia. La gente conoce a Cali, no conocen Palmira, pero yo soy orgullosa. Yo soy feliz hablando de mi Palmira, de mi Valle, de mi Colombia, de lo que somos, de lo que traemos, de todo lo bonito que tenemos para entregar. Y pues siempre estoy tratando de hacer música con un mensaje constructivo que también nos represente. Y ya que dice música, entonces nos va a regalar una capela a esta hora de la noche como para irnos de este fin de semana a descanso bien rico. Ay, claro que sí. Yo pienso que eso no puede faltar. Súper. Yo sé que está haciendo calor, que de pronto el cafecito no está muy presente, pero bueno. A ver, una capela bien bonito. El que quiera, el que quiera, el que le llegue. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. No, espectacular. Gracias a nuestro hermoso Bolívar. Gracias. A nuestro hermano Manzanero. Amén, claro que sí. No, espectacular. Y ese bozarrón que usted tiene definitivamente es una gran bendición. Pues Claudia, yo no le quito más tiempo. Yo le quiero agradecer por habernos aceptado a esta hora la invitación. Sabemos de sus tiempos, de sus trabajos también a nivel internacional. Y bueno, gracias por el espacio. Gracias por mostrarnos ese lanzamiento. Y por apegarnos un poquito más a este arraigo que es nuestra salsa. No, gracias a ustedes. Gracias a ti por la invitación. Por permitirme contar un poquito de mi historia musical. De actualizarlos. De compartir mis logros. Y que ojalá lo puedan sentir también propios. Porque vuelvo y reitero. No soy Claudia La Gitana. Soy Palmira. Soy Colombia. Y por eso, como siempre, Palmira TV Colombia con los brazos abiertos. Claudia, usted ya sabe, como siempre, todo lo que tenga para actualizarnos y que nos damos ese tipo de avances. Las puertas abiertas. Ay, gracias. Mil gracias nuevamente. A toda la gente, a toda la audiencia que se conecta con el programa y a todo el equipo de trabajo que tiene usted. Claro que sí. Y agradecerle a Francisco García que nos apoyó hoy en esa técnica también para que hoy estuviéramos con usted. Cuídese mucho. Dios la bendiga. Un abrazo gigante. Amén. Mil gracias. Bueno, y en nuestro noticiero MSC 8 de la noche, seguimos ahora con las noticias internacionales. La OMS pone fin a la emergencia internacional por la COVID-19 después de tres años desde que se iniciara el protocolo. El 30 de enero del 2030 se estima que la COVID-19 ha afectado a 765 millones de personas y ha causado muertes a cerca de 20 millones. La Organización Mundial de la Salud ha levantado este viernes la emergencia internacional por la pandemia COVID-19 que estaba declarada desde el 30 de enero del 2020 ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. Informe de Euronews. La Organización Mundial de la Salud ha levantado este viernes la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020. La notable reducción de casos ha contribuido a tomar la decisión pero desde la organización afirman que no se debe bajar la guardia. Desde principios de año las cifras de contagios de COVID-19 y muertes reportadas se han ido reduciendo. En la última semana de abril la Organización Mundial de la Salud confirmó 630.000 casos en el mundo y 3.500 muertes. En enero se superaban el millón de positivos y los 14.000 fallecidos. Y mucha atención, UNICEF alerta de que cerca de siete niños mueren o son heridos cada hora por el conflicto en Sudán. Los informes que hemos recibido hablan de 190 niños muertos y 1.700 niños heridos. Si se desglosa esa cifra a lo largo de estos 11 días significa que cada hora han muerto y han resultado heridos siete niños o niñas. Además, señala James Elder, portavoz de UNICEF. De nuevo, solo se incluyen los niños que llegan a centros de salud. Informe de Euronios. UNICEF advierte de que están muriendo muchos niños en el conflicto de Sudán. Los datos fueron recopilados en los puntos más candentes, Hartún y Darfur, desde que han comenzado los combates hasta el 25 de abril. Y la agencia no puede verificar las cifras debido a la violencia de los enfrentamientos. También se ha atacado a trabajadores humanitarios y se han saqueado o destruido instalaciones, vehículos y suministros, incluidos los de UNICEF. Según los trabajadores de asistencia humanitaria y civil, hay una grave carencia de servicios básicos, de atención médica, de alimentos y agua. Este viernes, el ejército sudanés y la Fuerza de Apoyo Rápido de Sudán han acordado respetar un alto el fuego durante tres días después de los enfrentamientos armados que ha habido cerca del Aeropuerto Internacional de Hartún, así como en algunas zonas de la periferia. Tres meses después de los terremotos de Turquía y Siria, los trabajadores humanitarios escoman las necesidades de los desplazados. Con las elecciones turcas, del 14 de mayo, el terremoto ha denominado las campañas de los candidatos. Turquía y Siria siguen conmocionadas por los devastadores terremotos que sucudieron ambos países hace 13 meses. 48 horas de temblores perjudicaron sismos aproximadamente de 7,8 y 7,6 que causaron la muerte a al menos de 50.000 personas. Turquía y Siria siguen conmocionadas por los devastadores terremotos que sacudieron ambos países hace tres meses. 48 horas de temblores produjeron sismos de magnitud 7,8 y 7,6 que causaron la muerte de al menos 50.000 personas en el sur de Turquía y más de 7.000 en el noroeste de Siria, una región que ya sufre la desesperación de una guerra civil. Esta es una región que ha estado en conflicto por más de décadas y creo que lo que es muy importante es que es casi imposible separar las necesidades que existen en el norte de Siria antes del terremoto y realmente después del terremoto. Incluso antes del terremoto, al menos 4.1 millones de personas en el norte de Siria, que es alrededor de 90% de la población, fueron reliando a la ayuda humanitaria para cumplir sus necesidades más básicas. En Turquía, más de 100.000 edificios se derrumbaron. Muchos culpan a la gestión gubernamental de conceder exenciones urbanísticas, lo que ha permitido a los contratistas eludir las normas de construcción. Según un informe de la ONU, unos 3 millones de turcos fueron realojados, pero el 20% de los que tuvieron que trasladarse regresan ahora a las zonas afectadas. El 14 de mayo, el presidente Recep Tayyip Erdogan y el candidato de la oposición, Kemal Kili Daroglu, se enfrentarán en unas elecciones presidenciales. Erdogan llegó al poder hace 20 años en medio de la indignación pública por la gestión gubernamental de un terremoto sucedido anteriormente. Ahora las tornas parecen haber cambiado y su futuro político está en juego. Se calcula que solo los costes de reconstrucción rondarán los 90.000 millones de euros. Ahora nos vamos a Londres, porque sigue de fiesta en plenos preparativos para la coronación. Este sábado, el rey Carlos III. Muchos ciudadanos fanáticos de la corona británica ya están acampando en el de Mould, la avenida que va del paraíso de Buckingham hasta la plaza de Tragafal. Para tener la mejor vista posible de este histórico acontecimiento, sea como fuere la fiesta, debe continuar. El acto de la coronación tendrá lugar en Abadía de Westminster antes de las 22 horas y 22.000 invitados. 6.000 menos que la de Isabel II. Informe de Euro News. Londres es una fiesta en plenos preparativos para la coronación este sábado del rey Carlos III. Muchos ciudadanos fanáticos de la corona británica ya están acampando cerca del Palacio de Buckingham para tener la mejor vista posible de este histórico acontecimiento. Se trata de la primera vez en 70 años que la capital del Reino Unido presencia la coronación de un rey. Hasta el emblemático Big Ben está ya preparado para uno de los acontecimientos más esperados e importantes de la historia reciente del Reino Unido. No todos los días se corona a un rey. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión. Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Escríbenos. Y a esta hora paso a saludar a las personas que están conectadas con nosotros a través de las diferentes redes sociales. A esta hora se encuentra con nosotros Ricardo Agüelo. Viveros, buenas noches a todos. Conectados como siempre con su noticiero MSC, 8 de la noche. Qué buen noticiero. Felicitaciones. Luis Muñoz, por aquí nos indica. Luis Alfredo Bonilla, alcalde. Desarrollo empresarial. Bienvenidos a su noticiero MSC, 8 de la noche. Somos Objetividad Sin Opinión. Si es de su gusto nuestro contenido, ayúdanos a compartir, comentar y dar like. Por otro lado, en todas nuestras emisiones, entrevistas del noticiero MSC en YouTube y Emprendedores 4.0 de MSC y a la industria 4.0 que se encuentra conectado a esta hora con nosotros a través de Facebook. Y también a través de YouTube. Palmira Vende nos informa que Luis Alfredo Bonilla es hoy el invitado especial en su noticiero MSC, 8 de la noche. Y Liana Andrea Pérez dice muy buenas noches, muy buenas noches, Liana. Un placer saludarla a esta hora de la noche. Y Emprendedores 4.0 también conectado con nosotros a través de YouTube. Y ahora pasamos nuestro noticiero MSC, 8 de la noche, con los clasificados de Palmira TV Colombia. ¡Gracias! Con DirecTV tienes todo lo que necesitas para distraerte, informarte y entretenerte. Empieza a disfrutar la mejor programación de DirecTV. ¡Suscríbete ahora! Como me va, nos facilita la vida. Magellin Incapié 315-429-9007 Iniciativas e nativas y asesorías ambientales. Conoce nuestros servicios. Agenda tu cita 311-355-1285 Todo destino IP, mantenimiento de computadores e impresoras. Venta de computadores. Venta de instalación de cámaras de seguridad. Reserva tu turno 312-758-6231. Celulares a crédito, fácil, rápido, sin tanto papeleo. Llama ya a 318-526-0478. RALS El mejor costo. Aprovecha ahora. Centro Integral de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje. Polonología, Psicología, Estimulación Temprana, Recuerzo Escolar. Llama ya a 318-331-1911. Página web profesional 4.0. La autoventa digital para su negocio. 319-511-1987 Avisión acrílico o banner print 316-529-5581 Daisy Beauty Spa. Calle 58-2624. Separa tu cita 301-669-2462 Proyecta confianza con nuestros tratamientos faciales. Valoración gratuita. Pide tu cita. 301-669-2462 Campañas políticas 4.0. Estrategias TIC para ganar. Y ahora vamos con las noticias económicas. Y arrancamos como siempre con los indicadores económicos patrocinados por créditos y tarjetas de crédito del Banco Avevillas. Pide la tuya. 312-832-5239 La tasa representativa del dólar se cotizó ya 4.616 pesos con 58 centavos bajó. El euro se cotizó ya 5.078 pesos con 47 centavos bajó. El índice Colcap se cotizó ya 1.158 pesos con 78 centavos subió. El petróleo en categoría WTI se cotizó ya 70 dólares con 78 centavos subió. Y en categoría Brent se cotiza 74 dólares con 57 centavos subió. Mucha atención caficultores porque Café Futuros viene subiendo a 186 dólares con 78 centavos. Y a esta hora vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado especial aquí en su noticiero MSC 8 de la noche. Y agradecerle por participar a esta hora con nosotros. Luis Alfredo Bonilla Quijano, precandidato a la alcaldía de Palmira. Muy buenas noches, Dios lo bendiga. Gracias por estar a esta hora aquí en el canal. Muy buenas noches Rubén, un saludo muy especial para usted. Gracias por su invitación. Y a todos los que a esta hora nos están viendo, un saludo muy especial. Muchísimas gracias Luis Alfredo, y gracias por estar a esta hora con nosotros. Cuéntenos un poco cómo va esta estrategia de llegar a administrar nuestro municipio. Hemos visto en diferentes redes sociales, hemos visto en diferentes programas en otros medios de comunicación, participando también su nombre en los hoteles de públicos como tal. ¿Cómo va este desafío para llegar a la alcaldía? Bueno, a diferencia de los otros candidatos, hago parte del pacto histórico, que es una coalición política integrada por nueve partidos y movimientos que son los que al final decidirán cómo se hace la escogencia del candidato. El 23 de abril, el movimiento al cual estoy inscrito, como lo es Colombia Humana, llevó a cabo una consulta interna para escoger los precandidatos por dicha organización ante el pacto histórico. Y allí salí como primero en la precandidatura a la alcaldía. Estábamos esperando que el 4 de mayo se definiera si iba a haber consulta interpartidista. Lamentablemente no se llevó a cabo eso, que creíamos que era la manera más democrática para escoger a la persona que va a representar a la colectividad el 29 de octubre. Pero ahora pues estamos esperando tratar de poder lograr definir, a través de los otros dos mecanismos que quedan como son, un consenso o una encuesta. Interesante. Significa entonces que todavía está en este trabajo, que es con otros líderes tratando de sumar. Pero por ahí también hemos identificado que en otros medios de comunicación como la prensa, salió este fin de semana un Palmira decide, y donde está su nombre, gracias a Dios, aquí como Luis Alfredo Bonilla, unidos recuperamos a Palmira. Y yo quiero arrancar por ahí. ¿Por qué unidos, Luis Alfredo? Bueno, creemos que solo trabajando con la comunidad, con los palmiranos, que son los que conocen la realidad de cada uno de sus territorios, podemos lograr recuperar la infraestructura de la malla vial y urbana. Los puestos de salud que hoy, en esta administración terminando, pues se han empezado a recuperar en cuanto a su infraestructura. Queremos recuperar la prestación del servicio. Nosotros venimos hablando de unos puestos de salud con un médico general mañana y tarde, de lunes a viernes. Con unas urgencias médicas primarias, con unos programas de prevención y promoción. Pero también tenemos la idea de conformar cuatro unidades intermedias de salud. Una en todo el conglomerado con ya cabeza de roso. Otro en Ciudad del Campo. Sí, señor. Otro en la zona rural, en la parte alta, en Potrerillo, Tablones, por allí se puede ubicar. Por la línea donde se comunican las personas normalmente. Correcto. Y el cuarto sería en el sur de la parte urbana de Palmira, en el sector de la Italia. Unidos recuperamos también las sedes educativas, muchas de ellas con las baterías sanitarias deterioradas. No hay una muy buena dotación hoy en lo que tiene que ver con la parte tecnológica, los sistemas, los computadores. Unidos recuperamos los polideportivos y canchas múltiples. Unidos recuperamos los parques, zonas verdes. Esa es parte de nuestro planteamiento en lo que tiene que ver con la recuperación de la infraestructura. Pero también estamos hablando de la educación, del deporte, de la seguridad, de la cultura ciudadana y todo lo que tenga hoy que ver con la formación integral de una sociedad que hoy necesita una formación integral. Luis Alfredo, y le agradezco por esas palabras porque creo que también desde Palmira TV estamos conformando de que es la única forma de sacar nuestro municipio adelante. Pero muchas veces es difícil y cuando usted también está en territorios y lo ha recorrido, pues muchas veces es como difícil unirnos. Y Palmira ha sido uno de esos municipios que hoy se ha frenado un poco por no estar unidos. ¿Usted cree que eso lo podemos ajustar? Claro, hoy hay un negativismo de toda la comunidad, sobre todo en el sector rural principalmente, porque comunidades como la Dolores, Ciudad del Campo, Jombia, Tenco, no tienen unas vías dignas para poder ingresar o salir de allí al resto del territorio palmilano, incluso para el Valle del Cauca. Y creemos que con un presupuesto que para el próximo mandato va a estar arriba de dos billones y medio de pesos, la inversión se tiene que hacer en la recuperación para que cada uno de los ciudadanos palmilanos crea en que efectivamente sí se puede administrar, sí se puede iniciar con la recuperación de toda esta problemática que hoy atraviesan los palmilanos. Porque es que llevamos unas administraciones que si bien es cierto algunas han hecho algunas obras de infraestructura, no es menos cierto que en quien no se ha pensado es en el ser, en el palmilano. Hay que trabajar para que el emprendimiento no sea una semana en el Parque Bolívar, sino que por el contrario se pueda lograr que las personas constituyan una micro, una mediana empresa y que además de ello puedan generar empleo. De igual manera debemos volver a recuperar la práctica del deporte, porque hoy no tenemos el número de instituciones educativas participando en todas las disciplinas deportivas como hace años cuando encontrábamos los juegos escolares e intercolegiados con una participación de 12, 14, 15 instituciones educativas en las diferentes disciplinas deportivas. Tenemos que igualmente en lo que tiene que ver con la cultura y el mismo deporte crear en cada una de las comunas monitores, trabajando en los polideportivos, en las casetas comunales para que se pueda llegar allá con el arte y la cultura, la pintura, la danza, el ballet, la música. Eso es importantísimo. Lo mismo, tratar de lograr acabar con esas campañas o esa brigada de salud teniendo una atención permanente en cada uno de los sectores y así podemos descongestionar el hospital hoy llamado Raúl Orejuela Bueno, al cual creemos que debe tener una atención más cercana al ser humano. Luis Alfredo, muchos sectores económicos para conversar y aquí estamos iniciando porque lo espero por aquí también en el canal varias veces para que conversemos de ciudad. Hoy, la salud no solamente a nivel de Palmira, lo estoy hablando a nivel nacional, está en una innovación. Pero estuve participando en un foro que realizó la personería municipal y para resumirme encontré la gran debilidad que tenemos de que no fuimos capaces de estar unidos universidades, empresas privadas, con lo público para fortalecer ese desarrollo y posiblemente ser hasta Palmira un sector de turismo de salud ejemplar con una atención a sus comunidades que permita atraer personas por la excelente atención en salud porque es que hoy tenemos privados que lo pueden hacer pero el no estar conectados pues no lo permite. ¿Usted cómo ve ese proceso? Bueno Rubén, aquí hay que aclararle a los televidentes algo por ahí hay algún candidato que está recorriendo las EPS y las IPS tratando de hablar de la problemática de la salud pero ese es un problema que tiene que solucionar el gobierno nacional el problema de la salud local está en la falta de prestación de un muy buen servicio en el hospital en los puestos de salud aquí tenemos la Universidad Santiago de Cali con su seccional con un programa de medicina un programa de fisioterapia de igual manera la Universidad Antonio Nariño que tenía programa de odontología no sé si todavía lo tenga y entonces cuando usted tiene esos programas aquí en Palmira usted puede lograr que esos jóvenes que tienen que hacer en los últimos dos años lo que se llama la rotación y el último año que es el de medicina interna y el rural pues usted con ellos se tiene que apoyar para que con unos médicos experimentados ellos empiecen a atender a cada uno de los pacientes que puedan llegar a cada una de las empresas sociales del estado o a través de los puestos de salud o de las unidades intermedias de salud que hemos propuesto para ello es el municipio el que tiene que definitivamente hacer unos convenios con esas universidades mire y eso igualmente se puede hacer en otros sectores aquí en Palmira tenemos la Universidad Nacional de Colombia que muchas veces siempre le hemos llamado la facultad de agronomía pero hoy tiene además de ese programa de ingeniería agronómica tiene administración de empresas tiene publicidad y podemos lograr que la Universidad Antonio Nariño que la Pontificia Bolivariana que la Universidad del Valle sean integradas a las políticas públicas de la administración municipal para que esos jóvenes también se empiecen a formar laboralmente es que parte de ahí si estuviéramos conectados el empleo y la dinamización de nuestro municipio sería diferente pero ahorita que estamos hablando de ese sector también miramos el tema que tiene que ver con ese desarrollo económico la salud lo estamos hablando ahorita pero también el deporte y la cultura usted como lo ve hoy? la verdad hoy el deporte de Palmira y no es en esta administración no viene desde hace muchos años que se dedicaron a hacer torneos nacionales e internacionales que son muy importantes de acuerdo pero descuidaron la promoción masificación y la iniciación deportiva lo mismo ocurre con la Casa de la Cultura donde convirtieron a esas dos instituciones tanto el INDER como la Casa de la Cultura en fortines burocráticos y politiqueros entonces las becas y las inscripciones son para los amigos de quienes en el momento están gobernando y eso tiene que ser con una apertura mayor fue lo que pasó con unas becas estudiantiles que daban que muy buenas pero no las daban con mérito nosotros creemos que se debe volver a implementar el programa de las becas estudiantiles para la educación superior pero colocándole a los muchachos también la responsabilidad cuál es la exigencia de que tengan un buen rendimiento académico para que cada semestre renueven esa beca nosotros si tenemos a la niñez a los adolescentes y a los jóvenes haciendo deporte cultura aprovechando el tiempo libre y además de ello logramos tener bastantes emprendedores iniciando un ciclo laboral vamos a atacar otra de las situaciones que tanto aquejan a los palminianos como lo es la inseguridad cuando hay empleo educación recreación deporte y cultura la persona va a pensar en algo diferente a ir a cometer un delito totalmente de acuerdo se cambian totalmente los aspectos por ahí estamos compartiendo con las personas las redes sociales y el trabajo que usted ha hecho Luis Alfredo no es de ahorita simplemente porque está en campaña el trabajo social lo ha venido haciendo usted hace mucho tiempo y a través de los medios de comunicación siempre está pendiente de lo que nos ocurre y muchas veces de lo que nos quiere meter gato por liebre y usted ha sido uno de esos defensores de los derechos de los derechos de los ciudadanos especialmente de los palminianos con una experiencia vasta en diferentes procesos públicos privados y obviamente como abogado atendiendo esas necesidades de la comunidad ¿cómo ha sido este proceso de apoyar a estas comunidades para tener una mejor ciudad? porque no ha sido fácil en algunos sectores poder tener beneficios bueno eso lo venimos haciendo desde la edad de los 17 años en mi querido barrio El Prado donde me crié soy palmirano de nacimiento nacido en la clínica Santa Isabel de Hungrida del extinto seguro social fundador de la quinta etapa del barrio El Prado allá iniciamos a esa edad con un grupo con una serie de amigos una organización que le llamamos Querer es Poder y desde donde empezamos a a realizar actividades comunitarias en el mismo colegio de Cárdenas de donde soy egresado también toda la participación en la semana cultural del colegio cuando hacíamos la feria de la ciencia los intercambios culturales deportivos todo ello me ha llevado a que aún siga haciendo un trabajo por las comunidades cada año lo hacemos hay gente que cree que es solamente hoy en campaña y además que lo menciono y hay gente que me dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha pues yo no lo hago lo hago es la gente que sabe que hace año venimos ayudando a las personas con problemas de movilidad problemas de discapacidad haciendo brigadas de atendiéndolos haciendo campañas donde conseguimos muletas cintas de ruedas también a los niños los acompañamos en diciembre llevándole ropa nueva para que estrenen el 24 de igual manera en el año estamos recogiendo ropa usada en muy buen estado para llevar a esas comunidades que lo necesitan y que agradecen lo mismo los productos perecederos pero además hemos venido trabajando desde el punto de vista de la lucha social acompañando el tema de las altas tarifas de los servicios domiciliarios semanalmente acompañamos a la gente con tutelas para que sean atendidos oportunamente y que las EPS autoricen con la orden de un juez de igual manera comunidades como el sector de las victorias que es nada más y nada menos que la carrera 24 por el lado de las delicias que vía una acción constitucional hicimos arreglar allí el alcantarillado y el acueducto y hoy estamos próximos y es una muy buena noticia para el sector de Papayal hoy me reuní con el ingeniero Giancarlo Estorino y a partir del 25 de mayo vamos a hacer la socialización también para recuperar en ese sector los problemas que hay de inundación hemos venido acompañando también en el sector rural la gente de Calucé de Tenco la gente de Zamorano y otros sectores la hemos venido acompañando pero además hoy estamos trabajando por todas las personas del territorio con el problema de la exorbitante y nefasta actualización catastral ya estamos radicando acciones de grupo y demandas de nulidad y restablecimiento del derecho porque es la forma jurídica para poder lograr como se dice en el algo popular echar para atrás esa actualización que hoy golpea tanto a los palminanos y que para las personas que no ven y todavía no han caído en la cuenta de qué se trata hay cinco ítems que a futuro van a perjudicar el primero el avalúo que hoy nos han implementado a partir de la vigencia del año 2022 es el que determina cualquier acto notarial entonces si un predio valía en el año 2021 50 millones de pesos y de la noche a la mañana hoy vale 200 millones en la notaría le van a cobrar sobre esos 200 millones pero de igual manera si su patrimonio e ingresos pasan de 160 a 170 millones de pesos al año no solamente va a declarar sino que va a pagar renta sí señor ¿en qué mano puede perjudicar? en el tema de los servicios domiciliarios porque nos pueden elevar el cobro de las tarifas que es lo más lógico de igual manera Rubén en el sector rural personas perjudicadas ostensiblemente que tenían una tierra como le llamamos cariñosamente que valía 300 millones de pesos y hoy vale más de 3 mil millones tienen que pagar impuesto al patrimonio y finalmente el impuesto predial porque se va a ver afectado con el nuevo avalúo catastral oiga y usted me tocó el tema que casos y todos han venido aquí tratando de buscarle soluciones a este proceso pero cuando vemos las noticias nacionales también están hablando de esta nueva inducción ¿esto tiene reversa? ¿luís en verdad? jurídicamente se está atacando y es la única manera que lo hay ¿por qué? porque tenemos municipios como Soacha como Dos Quebradas que el alcalde le dijo al gestor catastral que suspendiera esa actualización que la volviera a realizar porque veía que se estaban atropellando a los propietarios de los predios el alcalde de Palmira me dijo a mí que habían contratado al mejor gestor catastral del país y yo le dije sí pero en Palmira se equivocó porque no hay derecho Rubén a que hay predios como el de un amigo Juan en Loreto que tenía una casa que le valía 30 millones de pesos y pasó a costarle 120 millones de pesos casi paga él fue a mi oficina casi paga patrimonio y fue a mi oficina y me dijo doctor usted por qué no me consigue una cita con el alcalde le dije y eso para qué me dijo para que me compre la casa porque en Loreto por 120 millones no me compro una casa sustancias que afectan a los palmiranos en su gran mayoría que reciben un salario mínimo otros que viven del rebusque y allí es otra de las circunstancias que vamos a abordar tuve la oportunidad de trabajar en la oficina de apoyo al consumidor y con todo el espacio público hay gente que hoy me señala como una persona que atropellé a los vendedores ambulantes usted sabe que no a usted le consta que lo que pensábamos era que no llegaran más vendedores de los que ya estaban y que no perjudicara lo que ya existía que venían trabajando hacia años y trataba de unirlos también y se trabajó para la recuperación y lideré el ingreso de los vendedores que estuvieron fuera de las plazas de mercado durante más de 30 años ingresaron sin fuerza sin lastimarlos voluntariamente lamentablemente no no prosiguieron las otras administraciones con la recuperación de la auxiliar y de la campesina y se han vuelto a salir hoy hay que recuperar ese sector de Palmira para que haya emprendimiento y de igual manera mirar a ver cómo motivamos a todas esas personas que viven del rebusque para que también puedan tener la posibilidad de tener unos préstamos a través de un banco un banco municipal para que se alejen de los gota a gota porque hay personas que en el día lo que se ganan es para pagarle a un gota a gota Luis Alfredo usted con esta respuesta me diversificó el proceso porque le quería hacer otras preguntas adicionales especialmente esos temas del avalúo porque es que no solamente golpea el sector de vivienda el avalúo como tal el pagar impuestos el propietario sino que también el arrendatario el que vive el arriendo eso le va a implicar un proceso el empresario hoy ya no quiere invertir en publicidad ni en marketing porque tiene que pagar más impuesto predial el aviso que coloca afuera le va a tocar pagar más o sea eso es un golpe muy complejo vos te preguntaba lo podemos devolver podemos hacer algo mucho más integral diría yo de lo que realmente nuestro palmira porque siempre no pueden vincular con Bogotá yo sé que la empresa allá hace un excelente trabajo puede ser muy buena puede ser la mejor que tengamos a nivel nacional pero es que no podemos mirar los costos que posiblemente tengan ellos desde su experiencia a nuestra realidad la actualización catastral que llevó a cabo la unidad administrativa especial de catastro distrital de Bogotá UAECD estuvo mal hecho en Palmira por una razón muy sencilla el Agustín Kodaxi que es la máxima autoridad en materia catastral en Colombia llevó a cabo la última actualización en Palmira en el año 2011 ellos debieron tomar como referencia esa última actualización y además porque el IGAC cuando se va para Cali y aquí hay que decirlo no fue la no sé no como dijeron en la calle que se fueron porque el alcalde no les pagó un local no el gobierno nacional tomó la decisión de trasladar las oficinas de Cartago Tuluá Buga Buenaventura y la Argentina para Cali pero el alcalde trabajó al gestor catastral y estos recibieron del IGAC toda la información de los archivos ortográficos y cartográficos entonces debían de tener claro que hay predios que desde el año 2011 al 2021 no habían sufrido ningún tipo de construcción o mejoras ahora cuando la gente presentó las peticiones de revisión de la actualización catastral la gente decía hace 20 30 años no le coloco una puntilla ni un cuadro en la pared por favor venga y revise mi predio para que usted constate si efectivamente vale lo que usted le ha hoy evaluado no quisieron ir a hacer las visitas personales a casi 9 mil predios de más de 120 mil lo habían podido hacer además un contrato oneroso que hoy termina costando más de 20 mil millones de pesos por el otro sí que hicieron entonces si se puede reversar pero a través de las acciones jurídicas como las estamos implementando ok y creemos que vamos para adelante con todo ello es un proceso en el que le pedimos a los palminanos tener paciencia ¿por qué? porque con el nuevo valor catastral no le están cobrando el impuesto y es algo que debe tener en cuenta el próximo mandatario además si de pronto tenemos la fortuna de llegar al primer cargo del municipio inmediatamente congelaremos lo que haya que hacer en materia catastral para no perjudicar a los palminanos mientras los jueces resuelven esas demandas que pueden durar dos, tres años pero una vez salgamos avante con ellas todo volverá al estado natural cuál era el estado natural el 2021 y a partir de allí se tiene que volver a actualizar entonces tenemos que hacer efectivas las pólizas de ese contrato tenemos que exigirle a quien llevó a cabo la actualización de la catastral que la vuelva a hacer pero eso sí de manera humana de acuerdo de acuerdo claro que sí vamos a ir a las redes sociales a esta hora de la noche y vamos a saludar a Rodrigo Triviño Escobar quien se encuentra hasta ahora buenísimas y bendecidas noches vamos con toda Luis Alfredo Bonilla Quiján Andrés Felipe Ruiz Ardila buenas noches a la mesa una pregunta para el precandidato referente a la educación ¿cómo articulará el FFIE en el municipio? FFIE el FFIE es el Fondo Institucional de Educación ok entonces allí tenemos que tener claro lo siguiente miren en Palmira hace mucho rato no funciona la JUME que es la Junta Municipal de Educación ok tenemos que empezar por allí por reactivarla de igual manera el el administrador del municipio en este caso el alcalde no se las sabe todas vamos a tener unos asesores en materia de educación que puedan trabajar con los rectores de las instituciones educativas con las asociaciones o juntas de padres de familia con los personeros municipales para que podamos articular todo lo que tiene que ver con la recuperación del nivel escolar hoy hay 2, 3, 4 instituciones educativas con un buen nivel académico pero es más el resultado del trabajo conjunto de la institución educativa con su área administrativa con su planta de docentes y con los mismos estudiantes que una política pública municipal tenemos que articular y tenemos que presentar un proyecto que permita establecer mediante acuerdo una política pública municipal en materia educativa que permita primero acabar la deserción escolar segundo tener una planta de cargos de docentes perdón una planta de docentes en todas las instituciones educativas en cada una de las asignaturas pero además de ello fomentar y patrocinar la capacitación de los maestros palmiranos que puedan ellos hacer sus especializaciones en las áreas que ellos quieran de igual manera las instituciones educativas tienen que tener psicólogos que sepa de cómo se debe manejar los problemas con que llegan todos los muchachos porque en la gran mayoría de las instituciones educativas hay gente que trae problemas desde el hogar desde el entorno barrial y todo eso se debe atender entonces creemos que hay un muy buen equipo por el lado nuestro porque hemos sido docentes llevamos 41 años ejerciendo la docencia y allí creemos que podemos implementar de la mano con personas que hoy tienen la capacidad de darnos su experiencia para mejorar todo lo que tiene que ver en materia educativa totalmente de acuerdo con eso eso sí para que talento en nuestro municipio hay y para fomentar la educación e innovarla y convertirla en la mejor posiblemente del mundo que es lo que queremos pues mucho mejor Javier Astudillo Mercado la articulación de la academia con lo social y lo económico es la base del fortalecimiento del aparato productivo ¿cómo ve usted la economía de Palmira? un saludo para Javier Astudillo Mercado mire hoy hablando de la economía de Palmira nosotros tenemos que ser ambiciosos tenemos dos zonas francas tenemos en nuestra jurisdicción un aeropuerto internacional en el cual nosotros los palmiranos debemos de apoyarnos para que haya un mayor progreso y allí es donde tenemos que articular como dice Javier Astudillo porque allá en el sector de Palmaseca tenemos que lograr que vengan inversores hoy hay un hotel creemos que deben haber más allá se puede lograr que se puedan construir unas unidades residenciales para que ese sector también tenga la posibilidad de atraer como lo decimos esa inversión tanto nacional como extranjera para que se puedan asentar en nuestro territorio unas empresas que puedan generar empleo porque hoy vemos mire nomás la administración municipal el 90% de la gente que ha trabajado durante estos 4 años nos la trajeron de Jamundí y de Cali usted va a la zona franca y de 10 buses que salen 9 voltean a la derecha para Cali y uno a la izquierda para traer la gente que vive acá en el sector urbano uno hace el retorno y nosotros siguen derecho exactamente entonces debemos de hacer cumplir esos proyectos de acuerdo donde se les da un incentivo al que viene a invertir y cuál es el incentivo una exoneración del cobro de impuestos por 10 años pero contratando mano de obra palmirana que no nos vengan con el cuento que es que aquí en Palmira no hay personal calificado tenemos el SENA tenemos la Universidad Nacional la Universidad del Valle tenemos la Universidad Pontificia Bolivariana la Santiago la Antonio Nariño hoy tenemos en Palmira unos buenos centros de educación superior donde forman enfermeras forman tecnólogos entonces el personal calificado está saliendo lo que le tenemos es que dar la posibilidad de trabajar para que vayan cogiendo experiencia Luis Alfredo por aquí las personas están conectadas con nosotros Yolanda Morales vamos que vamos doctor Bonilla bendiciones por aquí también se encuentra con nosotros Emprendedores 4.0 doctor Bonilla quienes intentan agredirlo en su buen nombre que incluso publicaciones en las redes sociales para que quieren marchar su buen nombre la verdad esta es una campaña que pensábamos que los rivales iban a estar afuera afuera del pacto histórico pero desde el momento en que me inscribí en el movimiento político colombio van a empezar los ataques de gente que no sabe de política que no conoce la legislación electoral y que si bien veníamos haciendo parte del pacto histórico desde su fundación en Palmira no podía participar a la candidatura como movimiento cívico porque no tiene personería jurídica entonces por la afinidad ideológica y de muchos años de lucha con el presidente Petro tomamos la decisión de inscribirnos en esa organización política además porque fue la misma la que lo permitió sus estatutos lo han permitido no somos ni infiltrados ni paracaidistas ni oportunistas como nos han señalado simplemente nos inscribimos allí para ayudar a crecer esa organización ese movimiento político y es lo que se ha venido dando unos ataques usted recuerda Rubén que en el año 2015 hace 8 años acompañé la candidatura del ingeniero agrónomo Giovanni Moncayo de la alcaldía que sacó 32 mil votos 32 mil palminanos votaron por él y en ese entonces yo era el director del partido verde hoy alianza verde y en tal manera el partido permitió que acompañáramos esa aspiración tanto que Jorge Iván Ospina hoy alcalde de Santiago de Cali era senador de la república y vino a la inscripción de Giovanni Moncayo allí estuvieron liberales allí estuvieron personas del MAIS que fue el que le dio el aval y finalmente aquí había unas personas que constituyeron el centro democrático y apoyaron a Moncayo pues sacaron un video donde me hacen ver como uribista que porque si acompañaba a Moncayo y Moncayo era el candidato supuestamente uribista entonces que yo por analogía era uribista y han venido esos ataques el viernes anterior una persona me provocó me provocó lamentablemente caí en la provocación el ajacó ofrezco excusas nuevamente a todos y a la persona pero no lo agredí le tumbé el celular porque yo manoteé diciéndole que no me jodiera más y entonces mando la mano y él tenía el celular cerca y se lo tumbé pero en ningún momento agredí su integridad personal y siguen los ataques hoy han sacado por allí un pasquín mal redactado donde dicen que he venido atacando a otras personas del pacto histórico cuando usted me conoce Rubén y por eso lo dijo ahora porque nos hemos visto en medios de comunicación con mi participación y respeto a las personas jamás los trato de lo peor simplemente cuestiono cuando creemos que se están equivocando así es como lo indica aquí Giovanni Cisar Gutiérrez saludos doctor Luis Alfredo Bonilla Quijano recordamos y reconocemos su compromiso por la justicia social de los vallecaucanos y la veeduría de los recursos públicos de los palmiranos gracias por aceptar nuestra invitación a MSC Noticias Emprendedores 4.0 acompañando como siempre también este gran trabajo y un abrazo vamos para adelante gracias a Cisar por la invitación así es y por aquí también está Dacier Aide Rivera muy buenas noches doctor Luis Alfredo excelentes respuestas María Ojeda apoyo el doctor Luis Alfredo Bonilla Quijano María Mercedes Ojeda un placer saludarla a esta hora Andrés Andrés nuestra precandidata ganadora por la Colombia humana y que al igual que que otras personas que salieron con una votación en la consulta como Adriana Villegas Niebles el mismo César Montoya el señor Jesús El señor Hernández Montanches esperamos que se han tenido en cuenta en la lista del consejo por el pacto histórico mejor dicho es que información para hablar es la que nos va a faltar como siempre los medios de comunicación no nos tenemos todo ese espacio pero que bonito este grupo y por aquí cuando lo veíamos en el tema de Palmira Decide en el medio público perdón en el escrito uno de los trabajos que están ahí y me gustan las cifras y es que en Palmira votaron aproximadamente más de 40 mil personas fue por el presidente Gustavo Petro aquí en primera vuelta 85 mil ok y en segunda vuelta 105 se creció en 20 mil votos pero en mi análisis la votación propia de Gustavo Francisco Petro Urrego y Francia Helena Márquez Vida es de 85 mil votos ese es el punto que debemos tener los del pacto histórico para tratar de atraer el 29 de octubre bueno importantísimo porque es que son cifras que tenemos que resaltar y por aquí el periódico nos lo resaltaba y por aquí también estuvo esta semana Poncho Correa y también hablábamos sobre el espacio que nos estaba conversando ahorita donde ya la gente ataca y como usted lo decía la gente del mismo grupo la gente que apoyaron para que el presidente llegara a donde llegó con una votación de un impacto para el presidente como se lo acaba de decir es la segunda votación en el valle del Cauca ah bueno después de Cali yo creo que hoy el presidente tiene a Palmira en sus ojos es que esa es una de las cosas que se debe pensar en el pacto histórico no solamente implementar en Palmira el gobierno del cambio sino también articular con el presidente con el equipo de trabajo de él unas políticas y unos proyectos que permitan inversión para recuperar aquellos problemas estructurales que tenemos en Palmira y que los hemos tocado esta noche con eso con ese actuar de muchas personas están espantando o ahuyentando a los posibles electores esta es una confrontación de ideas que tenemos en la cabeza como creemos que podemos invertir más de dos billones y medio en salud educación vivienda empleo cultura emprendimiento infraestructura es lo que tenemos que hacer salud eso es lo que tenemos que hacer así es Adriana Villegas saludos bendecidos a la mesa de trabajo y en especial al señor Rubén para el abogado Luis Alfredo Bonilla Quijano que por favor invite de nuevo a los palmiranos a que realicen el correspondiente proceso sobre la actualización catastral y así se evidencie y se visualice esta problemática que tenemos claro que si Adriana que hoy es la edil del pacto histórico y que está aspirando al consejo y creemos que debe tener allí una curul perdón un lugar en la lista estamos diciéndole a los palmiranos que todavía pueden reclamar así la implementación de la actualización catastral haya sido para la vigencia 2022 para este año también se incrementó porque es que hay algo y es que el avalúo catastral cada año Rubén se incrementa por el con el IPC porque los predios los bienes inmuebles a diferencia de los bienes inmuebles como por ejemplo los carros tú compras un carro en una consignataria en 80 millones al otro día vale ya menos de 2 millones 78 2 millones menos mejor los predios no cada año se valoriza mínimo con el IPC por aquí tengo otra pregunta que nos están atravesando a través de las redes sociales Guillermo Jaramillo ah no una pregunta nos está haciendo un comentario los otros candidatos del pacto histórico solo saben recitar consignas progresistas Luis Alfredo Bonilla conoce el municipio a profundidad para poder implementar en Palmira los programas de Colombia potencia mundial de la vida recientemente aprobados especialmente hoy en el plan nacional de desarrollo lógicamente estábamos esperando que se aprobara porque le decimos a los palmiranos que nos están viendo a esta hora nosotros nosotros tenemos la propuesta al gobierno nacional que nos ayude a recuperar la prestación pública del servicio de aseo y de acueducto alcantarillado vamos a ver cómo podemos retomar eso a través del municipio como una prestación pública que va a permitir cobrar unas tarifas menores y una de las personas expertas y que será nuestro uno de nuestros asesores es el ingeniero Guillermo León Jaramillo quien fue gerente de la sección de teléfonos aquí en las desaparecidas empresas municipales que eso se llevó a cabo en la primera administración que logró el grupo Becerro Caicedista porque iniciaron como Becerrista y yo soy Caicedista ellos han tenido cinco administraciones de las cuales yo puedo decir que la de Martín Alonso Alvarado Navia quien apoyó integralmente el deporte y que logramos por primera vez que un municipio diferente a Cali ganaba los Juegos Departamentales como pasó en el año 94 en Buga donde Cali participó porque hay gente que dice que Cali no participó no, fue que le hicimos cumplir el reglamento que no lo cumplía y Palmira se preparó durante más de dos años para ganar los Juegos y los ganó de igual manera Martín Alonso compró una serie de terrenos para proteger nuestra reserva forestal donde está la naciente de nuestra agua y la otra administración que a pesar de dos errores que cometió pero que fue muy muy buena en cuanto al desarrollo que se busca en un municipio que fue la de Raúl Alfredo Alboleda Márquez que fue la tercera la cuarta la de José Rita López Peña y la quinta la de Jairo Ortega Zamboní y hoy ese grupo quiere volver a recuperar la administración municipal creemos que debemos apoyarnos los palmiranos en la nueva propuesta no como como estamos hoy que muchos votaron por el cambio y entonces escogieron a un joven muy piro pero inexperto en lo público inexperto en el manejo de la política porque usted para llegar a la alcaldía tiene que saber de administración pública hay que saber cómo se nombran los diferentes secretarios de despacho qué asesores tiene usted tiene que tener un muy buen secretario jurídico un excelente secretario de Hacienda un muy buen tesorero un secretario de infraestructura de salud de educación muy buen gerente del INDER de igual manera tiene que articular no ponerse a pelear con la clase política no echar a los enemigos sino por el contrario tratar de acercar a los congresistas palmiranos para que vayan a Bogotá a traer recursos inversión para Palmira que si bien de pronto no sean amigos políticamente del mandatorio de turno eso es lo que hay que hacer ese es el manejo que se da no se trata de vender ni arrodillarse el uno al otro pero debe haber una muy buena articulación total claro que sí vamos nuevamente con las redes sociales jana rojas indica este señor se ve que sabe emprendedores 4.0 gracias por continuar con nosotros los invitamos a seguir en sintonía después de la entrevista tenemos mucha más información para mantenerlos muy bien informados y por aquí misirri misirringo ¿cómo se puede recuperar el colegio Raffo Rivera Escobar? buena pregunta a misirringo que debe ser egresado del instituto técnico industrial Humberto Raffo Rivera hoy institución educativa industrial Humberto Raffo Rivera de la cual fui docente tuve la oportunidad de llevar por primera vez un colegio público a una final nacional de juegos intercolegiados como lo fue el Raffo en un campeonato en Pasto y después en Bucaramanga donde de allí salieron jugadores para la selección Valle nos da pesar hoy la situación del Raffo recuerdo Rubén no sé si usted lo recuerda las colas de los padres de familia con sus niños para lograr un cupo yo no pude ingresar en mi tiempo cuando yo ingreso al colegio de Cárdenas los otros colegios en esa época el bachillerato académico que me tocó a mí o clásico como le llamaban todo el mundo quería ingresar al Cárdenas había examen de admisión después se puso que el Cárdenas esperaba que el Raffo y el comercial del Valle hicieran el examen de admisión para que se inscribieran al Cárdenas los que no pasaban allá porque todo el mundo buscaba los padres sobre todo buscaban que su hijo aprendiera un arte para poderse desempeñar si no tenía con qué pagarle una universidad y no solamente el Raffo está caído está caído el comercial del Valle lo que cariñosamente conocemos como el Politécnico que pesar que desaparecieron una serie de instituciones educativas privadas como el Champañá como el Rosario del Palmar como el Colegio Santa Rita como el Colegio Villa de las Palmas que creo que como que también desapareció el Liceo Moderno el Caldas San José entonces hoy lo que hay que hacer es volver a motivar Vicerringo a que la gente sobre todo que viva cerca a una institución educativa se apropie de ella y que no haya gente que venga desde el sector de la Italia a escribirse al rabo sino que sea la gente del primero de mayo de Vicerta San Cayetano la gente que vive en San Pedro la que busque a esa institución educativa ¿para qué? para volver otra vez a tener un muy buen número de aulas ocupadas y sobre todo hoy implementar unas nuevas asignaturas una nueva formación una nueva estrategia educativa estrategia educativa porque hoy hay que apostarle a la tecnología a lo TIC lo que me encanta si señor bueno Luis Alfredo como decimos por aquí aquí hablamos muy rico pero yo lo voy a invitar porque no quiero que se me vaya todavía vamos a terminar las noticias antes de terminar el noticiero quiero que la gente me lo comunique donde lo encuentre las redes sociales pero por ahora vamos a ir con las noticias para darle también un poquito de fresquito a esta entrevista que está muy sabrosa bien conversadita y vamos ahora entonces con las noticias deportivas aquí en su noticiero MSC 8 de la noche y mucha atención Messi pide disculpas al Paris Saint Germain por viajar sin permiso a Arabia Saudita y perderse un entrenamiento a través de un video en redes sociales el delantero argentino ha pedido disculpas al Paris Saint Germain por viajar sin permiso al club y asegurar estar a la espera de lo que el club decida informe el PSG sancionó a Messi con la pérdida de 15 días de empleo y sueldo Messi se perdió el entrenamiento el lunes para visitar Arabia Saudí un país del que es imagen turística por otro lado el emblemático equipo del sur italiano empató 1 a 1 con el Udinese y sumó 80 puntos 16 de ventaja sobre su escolta Lazio y logró el tercer escudeto de su historia a 5 fechas de que termine el torneo de la Liga A informe por ESPN veamos ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Villa Sarastelia! ¡El jugador del mes en la Liga! ¡THB! ¡Alta definición! ¡Y lo de antes es Poqueto! ¡Bello, bello! ¡Fenomenal! ¡Y el mío compañero sonríe! ¡Qué golazo! ¡De alfombra roja! ¡De dicha! ¡Fue! ¡De campo! ¡Rivales tirados! ¡Y luego le pegó a la puerta! ¡Paco Gabriel! ¡No bueno! ¡Qué gol! Llega oportuno a la cita y después los recortes con el sello de la casa ¿no? ¡Extraordinario! Lo del Georgiano ¡Qué golazo! Además toma contrapie a los defensores aquí está se equivoca en la salida es Ederson el que se equivoca después Ximén les dobla muy bien aquí empieza todo hacia adentro hacia afuera hacia adentro y el remate ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De bicha Guarasquelia! a uno a otro a otro voy para allá voy para acá voy para allá ¡Pum! le pega y para adentro para ¡Golazo! ¡De esta manera haciendo un gol más! ¡Golazo! 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 Felicitaciones a la Napoli de Italia y por otro lado a través del torneo también a nivel deportivo en nuestro municipio Palmira TV Colombia también acompaña y fomenta el desafío que tenemos a través del deporte torneo nocturno novactos y cuarta modalidades sencillos y dobles en la Academia de Tenis Palmira ATP desde el 8 de mayo hasta el 19 con premios que tendrán que desde sencillos en cuartas sencillos en novatos dobles cuartas y dobles novatos para que estén cordialmente invitados sistema de juego Round Dolby con donde se juegan dos sets de seis juegos y en caso de empate se va a un Super Tie Break la inscripción aproximadamente por 60 mil pesos por persona y también tendremos la posibilidad de que en el último día todos los jugadores inscritos podrán disfrutar de un delicioso plato mexicano el último día del torneo incluido en el valor de la inscripción Mexican Night Music Food and Tequila informes 310-439-1778 y 317-384-9125 Palmira TV como siempre fortaleciendo y acompañando el deporte especialmente en esta ocasión el tenis y ahora vamos con las noticias del entretenimiento vamos con ciencia y tecnología Alemania presenta un dron nodriza capaz de portar ocho drones suicidas este super dron de combate puede permanecer en el aire durante 12 horas consecutivas y mantenerse en contacto con el operador dentro de un radio de 100 kilómetros informe hecho con la inteligencia artificial del laboratorio de neuromarketing de MSC Marketing Strategy Consultores aliado del ministerio TIC veamos Alemania presenta un dron nodriza capaz de portar ocho drones suicidas este super dron de combate puede permanecer en el aire durante 12 horas consecutivas y mantenerse en contacto con el operador dentro de un radio de 100 kilómetros el consorcio de defensa alemán Rain Metal presentó el concepto de un dron nodriza capaz de portar hasta ocho drones kamikaze este super dron de combate será una modificación del vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento Luna NG que se utilizará para lanzar pequeños drones kamikaze tipo giro VR contra sus objetivos el dron nodriza puede permanecer en el aire durante 12 horas seguidas y mantenerse en contacto dentro de un radio de 100 kilómetros del operador esto le permite combinar las ventajas de ambos tipos de drones el Luna NG puede brindar reconocimiento y apoyo a largo plazo mientras que los giro VR de desarrollo israelí ofrece alta precisión y eficiencia de destrucción la compañía aún no ha dado a conocer en qué etapa se encuentra el proyecto informe hecho con la inteligencia artificial en el laboratorio de neurociencias de marketing estratégico consultores ss aliado del mintic y ahora vamos con las noticias ahora sí del entretenimiento y mucha atención porque los estrenos de cine más esperados por todos los espectadores amantes de las buenas películas para este mes de mayo en el siguiente informe de binger tv hecho con la inteligencia artificial del laboratorio de neuromarketing mss aliado del mintic y a esta hora vamos a ir con la invitación que nos hace la fuerza aérea colombiana a través de la escuela militar de aviación donde invita a jóvenes bachilleros interesados a ingresar al curso número 94 regular y oficiales para graduarse como subtenientes profesionales y pilotos militares veamos el informe muy buenos días soy el técnico primero Adolfo Sarmiento de la dirección de reclutamiento de la fuerza aérea colombiana el día de hoy estamos en el municipio de palmira invitando a todos los jóvenes y personal interesado en ingresar a nuestra fuerza aérea colombiana a que se inscriban en nuestra página www.incorporacion.mil.co allí pueden encontrar toda la oferta educativa que estamos ofreciendo para el personal interesado los invitamos a que nos siga en nuestra página arroba fac incorporación de instagram ad astra gracias por estar con nosotros recuerda dar like compartir y comentar somos objetividad sin opinión noticiero mcc el primer noticiero interactivo del valle del cauca escríbenos y esta hora vamos a mirar quien nos dice el servicio geológico colombiano sobre los últimos movimientos teóricos a nivel nacional y también a nivel internacional como nos informa esta hora del servicio geológico hace más o menos una hora se tuvo un movimiento teórico de 4.4 en los santos santander con una profundidad de 148 kilómetros tocando los municipios de villanueva municipios de jordán y también en los santos santander por otro lado hoy ha sido un movimiento de fuertes movimientos también en cucunoá se presentó uno de 3.3 en la escala de richter a 151 kilómetros en los santos santander también tuvimos uno más temprano sobre 3.7 y en zapatoca santander con una magnitud de 4 en la escala de richter como podemos ver en el mapa varios movimientos teóricos el día de hoy y por último a nivel internacional tenemos el sismo que se presentó de magnitud de 5.8 en las costas de Onsu en Japón con el fuente del servicio geológico desde los Estados Unidos bueno y a esta hora entonces vamos a regresar nuevamente con nuestro invitado especial Luis Alfredo Bonilla quien está con nosotros y bueno ya para cerrar el noticiero Luis Alfredo agradecerle nuevamente donde me lo encuentran las personas que lo quieren apoyar donde está haciendo sus trabajos sociales y que se quieren unir a este gran trabajo que está realizando de antemano nuevamente gracias Rubén para usted para Ancisa para Francisco con la invitación aquí a este muy buen espacio noticioso estamos trabajando tenemos un local que ubicamos como sede de pacto histórico allá nos estamos uniendo una gran parte de personas que creemos que podemos propender por una muy buena propuesta para el municipio de Palmira porque todas estas políticas no son solamente para el sector urbano para el campo para el sector rural allá también vamos a llegar con las escuelas de arte con el deporte con la salud con la educación con la infraestructura con el emprendimiento por eso hablábamos de la recuperación de las plazas de mercado porque miren aquí voy a hacer un mercado campesino pero se los olvidó que hace 40 años los campesinos llegan los días martes, jueves, sábado y domingo a la plaza pero no tienen un lugar donde puedan ellos nuevamente atender a sus clientes de manera digna directa entonces estamos ubicados en la calle 35 con carrera 31 del barrio Colombia allí tenemos la sede Pacto Histórico Barrio Colombia también estoy en mi oficina atendiendo a las personas que tengan inconvenientes con servicios públicos con la actualización catastral con las citas médicas cirugías medicamentos que no les entreguen oportunamente los acompañamos eso lo hacemos de martes a viernes después de las 4 de la tarde en el centro comercial Nova Centro oficina 212 en todo el centro super Dorian Jiménez Medina excelente tus aportes y gran conocimiento de los problemas de la ciudad doctor Bonilla gracias Dorian salud muy especial para ti y tu familia claro que si pues un mensaje final a los palomiranos doctor Luis Alfredo al grupo de trabajo al equipo que han podido también fortalecerse poco a poco para que sigan y logren llegar a la administración el próximo 29 de octubre creemos que tenemos un muy buen grupo para presentarle una propuesta a los palomiranos que no sean las propuestas de cada 4 años promeseras sino comprometernos con lo que verdaderamente vamos a ejecutar invitar a todos aquellos jóvenes que se quieran sumar a este grupo de trabajo para que hagan sus aportes porque van a ser el sector más importante para nuestra administración porque son el futuro y a ellos les queremos dejar una palmira diferente planificada como nunca la hemos tenido hay que planear a palmira no para los 4 años del 2024 al 2027 no que se dejen allí unos proyectos que se puedan ejecutar por los alcaldes venideros lo que no ha pasado aquí aquí por ejemplo yo tengo uno de mis asesores es el arquitecto Diego Fernando Garzón Rayo quien vive en Australia dejó los mejores proyectos tanto en la administración de Miguel Motoba como la de Adolfo Castro no lo volvieron a voltear a mirar aquí hay que dejar una biblioteca de proyectos nosotros tenemos la convicción de que si encontramos proyectos buenos efectivos para palmira que hayan estado presentados en las administraciones anteriores los vamos a ejecutar y vamos a tener un equipo conformado con personas de experiencia combinada con ustedes los jóvenes a quienes les vuelvo a hacer la invitación y que bonito es escuchar que el talento humano que está a nivel internacional todavía la tecnología nos permite aprovechar su experiencia profesional pues yo le quiero agradecer nuevamente Luis Luis Alfredo gracias por estar nuevamente con nosotros a esta hora Dios lo bendiga y antes también felicitar a las personas que estuvieron con nosotros en las diferentes redes Rodrigo Andrés Felipe Javier Yolanda Emprendedores 4.0 Andrés María Ojeda Deis Dacer Adriana Dacier Adriana Giovanni Guillermo MSC Dorian gracias por estar a esta hora también conectados con nosotros a través de Facebook gracias porque ya van a ser casi las 10 de la noche y han estado conectados con nosotros en toda la participación Luis Alfredo Dios lo bendiga cuídese mucho Amén muchas gracias a ti a Francisco al CISA y por acá volveremos ojalá ya como candidatos del pacto histórico claro que sí por aquí nos vemos pronto para que sigamos conversando de ciudad y nos tengan muy buenas noticias para todos Dios los bendiga excelente fin de semana pásenla rico y disfruten no sean bien del torneo de tenis no sean bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!